En la mañana de este martes 26 de febrero se produjo cierta alarma en la localidad por la presencia de un numeroso grupo de patrullas de la Guardia Civil cerca de las calles Criptana y Virgen en las proximidades del Centro de Salud 2. El suceso está bajo secreto de sumario, pero según adelantaba la concejala de Seguridad, el despliegue obedece a una investigación en curso que proviene de otra comunidad autónoma concretamente de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Galicia. La policía local también acudió a la calle Caballero del Verde Gabán donde desde primera hora de la mañana se realizaban servicios de vigilancia. Ha habido registros domiciliarios y al menos dos detenciones.